Vamos a demostraros qué pasaría si no alguien tropieza y se cae por esta morrena. ¡Allá va! El lobo va a ser esta noche... Iker. ...como símbolo y como animal de poder. Generador de mitos, de fábulas. Último superviviente. Esperad, esperad, esperad. Hay una serpiente de cascaveli. Tened cuidado. Y Pedro Piqueras. Hay un oleaje, cortes de carretera de Galicia. He vivido hoy una jornada de invierno poco frecuente por esa latitud. Hemos de elegir un, y todos los cuatro lo hacen muy bien. Yo Calleja, son todos buenísimos, pero Calleja es el más vendemotos del mundo. Calleja, Calleja. Calleja no tiene rival. Calleja. Calleja. Calleja guay.